Este tema fue propuesto por nuestro amigo Luis Gavino. Si tienes alguna sugerencia para un próximo video, no dudes en hacerla en los comentarios o por las redes sociales. Aquí en Monitor Fantasma tratamos siempre de dar respuesta a todos. San Petersburgo es considerada históricamente como la ciudad más occidental de Rusia. En ella nació en 1899 Vladimir Vladimirovich Nabokov, que también es considerado el escritor más occidental de la madre Rusia. De Nabokov se dice que aprendió a hablar el inglés antes que el ruso, dado que su familia le inculcó una educación trilingüe, en la que dominaba, además de la lengua anglosajona, el francés y, por supuesto, el ruso. Debido a un periodo de violencia que atravesaba Rusia a principios del siglo XX con la Revolución Bolchevique, su familia se vio obligada a emigrar a Alemania y luego a Gran Bretaña. Perseguidos políticos por pertenecer al Partido Demócrata, el padre de Vladimir fue asesinado por los promonárquicos, lo cual se dice que marcó profundamente a Nabokov, haciendo que empiece su carrera literaria, publicando en 1926 Mashenka o Merri, una novela que narraba las vicisitudes que atravesaba una familia de emigrantes rusos en Alemania. La tranquilidad de los Nabokov nunca duró demasiado, y es que el fantasma de la Segunda Guerra Mundial por entonces asediaba toda la Europa. De ese modo, Vladimir, tras haberse graduado en Cambridge, en el mismo college que Oscar Wilde, además, por fin decidió asentarse en Estados Unidos ya en el año 1940. Se dice que entonces hubo un cambio sustancial en la concepción literaria de Nabokov. No solo dejó de escribir sobre dramas sociales, sino que empezó a trabajar en temas más íntimos, complejos y psicológicos. Además, la llegada a Norteamérica también supuso para Nabokov empezar a escribir en inglés, abandonando el idioma ruso con el que hasta el momento llevaba escritas 13 obras. De esa manera, Nabokov escribió las novelas La Verdadera Vida de Sebastián Naik, 1941, Barra Siniestra, en 1947, y luego la obra de la que nos ocupamos hoy, la novela Lolita, publicada en 1955. Lolita narra la historia de Humbert, un profesor inmigrante que llega a Estados Unidos y renta una habitación en casa de una mujer llamada Charlotte y su hija Dolores, de 12 años, a quienes llaman Lolita de Cariño. Charlotte, que es viuda, busca conquistar al profesor, que a su vez está obsesionado con Lolita, aunque éste no renuncia nunca a Charlotte y de hecho se llega a casar con ella. Tras el matrimonio, Charlotte lee los diarios de Humbert, donde descubre el ferviente deseo por su hija. En un arrebato de histeria, Charlotte sale de casa y es atropellada, dejando a su segundo marido como único tutor legal de la muchacha. Humbert convive con Lolita por algún tiempo, guardando sus oscuros deseos, migrando constantemente de hotel en hotel, hasta que Lolita finalmente se escapa con su novio a Alaska. El profesor, que con el tiempo nunca pudo asociar su obsesión por la joven, viaja entonces hasta esas tierras, tomando ya una firme decisión. ¡Jejeje! ¡Lean el libro para ver qué vino después! La primera edición de Lolita se publicó en París en el año 1955, en inglés, pero fue prohibida en Francia e Inglaterra. En Estados Unidos, el libro fue vetado por el implacable Comité de la Censura y las Buenas Maneras, y hasta tres años después no pudo distribuirse en ese país. Paradójicamente, y como está visto que mientras más prohibas algo, más susceptible es de ser consumido, la novela se volvió un éxito instantáneo y tuvo un gran impacto en la cultura popular. De ese modo, en Norteamérica está casi generalizado el uso del término Lolita para referirse a las preadolescentes consideradas muy seductoras, especialmente si son menores de edad, lo cual además es una etiqueta usual en el mundo de la pornografía. Incluso en Japón se ha desarrollado el término Lolicon para referirse al complejo de Lolita y la obsesión por las niñas jóvenes en el anime y el hentai. La obra de Nabokov además ha sido usada como base de numerosas canciones, series de televisión y por supuesto películas, como la rodada en 1962 por Stanley Kubrick. ¡Lolita! Una historia de amor e insatisfacción. Por mucho tiempo, Kubrick estuvo persiguiendo a Nabokov para proponerle una adaptación de su novela al cine. Sin embargo, las condiciones del director no convencían al escritor. Kubrick planeaba que la historia de Humber y Lolita debía terminar en un feliz matrimonio, quizá para que la película sea mejor aceptada por la sociedad conservadora de la época. Se dice que Kubrick, junto a su producción, insistió muchas veces a Nabokov sobre la adaptación, hasta el punto que el ruso, tras un viaje a Europa, acabó por aceptar con la condición de que él mismo sea quien adapte el guión y no Kubrick, como solía hacer en todas sus películas. De nuevo viajé a Hollywood. De allí, bajo las hacarandás, trabajé seis meses en el asunto. Convertir una novela propia en un guión cinematográfico es algo así como hacer una serie de bocetos para una pintura que hace mucho está terminada y enmarcada. Compuse varias escenas y diálogos en un esfuerzo por salvaguardar una Lolita para mí aceptable. De Admir Nabokov. Al recibir el texto, Kubrick dijo que, a pesar del largo metraje, pues la película duraría aparentemente nueve horas, era el mejor guión adaptado que había leído en su vida. Sin embargo, en el rodaje de la película, algo habría pasado que lo hizo cambiar de opinión. En julio de 1962, Vladimir Nabokov llegó a Nueva York para el estreno de Lolita. Como había estado todo el tiempo del rodaje en Europa, no sabía con qué se iba a encontrar. La sorpresa, no obstante, fue amarga. Desde el principio, Nabokov, que se había negado a poner una chica en la portada de su libro para vender más, quedó sorprendido con el cartel de Sue Layo lamiendo provocativamente una piruleta. En la película, Nabokov se quejó de todas las variantes que se habían hecho a su novela, modificaciones, alteraciones de sus mejores ideas, escenas añadidas y otras tantas suprimidas. De hecho, tenía con qué quejarse, y es que la protagonista de la película tenía 14 años, a diferencia de la Lolita de su novela que tenía solo 12, y eso sin contar que la actriz Sue Layo tenía 16 cuando rodó la cinta. Paradójicamente, tras la recepción por parte del público y la crítica, la única distinción que obtuvo la Lolita de Kubrick fue una nominación al Oscar en la categoría de Mejor Guión Adaptado. Desde entonces, y transcurridos los años, hay quienes insisten en ver ambas Lolitas como productos completamente distintos. No se le puede quitar tampoco el mérito a Kubrick por intentar moldear los guiones a sus ideas. Lo hizo en toda su carrera tímica, incluso añadiendo valor sobre otros libros que no lo merecían. En cuanto a Nabokov, publicó una docena de novelas más sin igualar el éxito de Lolita. Falleció en 1977, siendo considerado uno de los más grandes novelistas del siglo XX. Si te gustó el video, te animo a suscribirte a mi canal o a seguirme por las redes sociales. Si deseas, comparte este material. Te lo agradecería enormemente. Se despide de ti, José Aguirre, recordándote que Monitor Fantasma sube tres videos a la semana, los martes, jueves y sábado. Per aspera ad astra. ¡Suscríbete al canal!